El 8 de enero de 2017, para uno de los acontecimientos más importantes del ser humano, que es el matrimonio civil. Vamos a empezar con Severiano. Severiano López Cruz. Es su libre y plena voluntad de unirse al matrimonio con Alejandrina, sin que nada o nadie le obligue. Alejandrina, es su libre y plena voluntad de unirse al matrimonio con Severiano, y sin que nada o nadie le ha obligado. Este, hay alguien aquí que tenga un impedimento verbal, por cual este matrimonio no se debe de llevar a cabo. Hable ahora, o se queda en silencio para siempre. Muy bien. Este de los niños. Este de los niños. Ok, por favor, párense y mírense frente a frente. Ok, vamos a empezar con Severiano primero. Repita después de mí. Sí. Yo, Severiano. ¿Qué pasa? ¿No, Severiano? Esa más nerviosa. ¿Excepto por esposa de Alejandrina? Sí. Lo repito. Repita. Ok, ok. ¿Excepto por esposa de Alejandrina? ¿Excepto por la Alejandrina? Siendo la ley de la sociedad que me la confía. Siendo la ley de la sociedad que me la confía. ¿Le daré protección moral y económica? Le daré protección moral y económica. ¿Con amor, respeto y comprensión? Con amor, respeto y comprensión. ¿Igualdad y consideración en nuestro hogar? ¿Igualdad y consideración en nuestro hogar? ¿Y ser un buen ejemplo para nuestros hijos? ¿Y ser un buen ejemplo para nuestros hijos? Con este anillo, te entrego mi corazón, a partir de ese día, te prometo que no caminarás sola, mi corazón es tu refugio, mis brazos tu casa, te prometo estar contigo en las buenas y las malas, hasta que la muerte nos separe. Muy bien, ahora Alejandrina, yo Alejandrina acepto por esposo a Severiano, te entrego mi apoyo y comprensión, tratándote con amor, tenuna y respeto, para ser nuestro hogar de paz y felicidad, digno de admiración, con este anillo, te prometo estar contigo, en las buenas y las malas, hasta que la muerte nos separe. Severiano, ¿la aceptas? Sí. Muy bien, por la autoridad confiada en mí del estado de New Jersey, les declaro marido y mujer, le voy a besar a su esposa. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!